El canal de Panamá analiza opciones que garanticen el consumo de agua en los próximos 50 años. Enfrentar la escasez de agua es el principal reto del canal de Panamá. El administrador de esta vía interoceánica, el doctor Ricardo Vázquez, informó que están analizando todas las opciones para garantizar la cantidad de agua suficiente, tanto para el funcionamiento del canal como para el consumo humano. Durante una ponencia, en el segundo día de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, Vázquez recordó que esa lucha no debe ser solo del canal, sino que las empresas y la sociedad en general deben sumarse con proyectos y labores sostenibles que mitiguen esa escasez. En mayo del 2020, el canal de Panamá entregará a Mi Ambiente los resultados de un estudio para la creación de reservorios de agua. Y en el punto específico de agua, estamos considerando todas las opciones posibles para poder asegurar que el Gran Panamá, que es lo que hemos definido desde Chepo hasta Capira, la ciudad de Panamá, Colón, esos dos millones de panameños puedan recibir agua primero que nada y que el canal de Panamá siga siendo una fuente importante para el crecimiento del país y ese crecimiento que sea de manera sostenible.